¡Que se lo damos en tres, dos, uno! ¡Cavernícola! ¿Cómo cavernícola sin una rave de avícolas? Me pregunta en el cabiva cavernícola. ¡Pero Nicolás es mi doppelganger que parece bipolar! ¡No, doppelganger la tengo tope grande! Yo soy como un lingote de dos gigantes. De dos gigantes, dos bisontes ante el monte pedantes. Somos horizontes degradables. Somos polizontes enlatables. Y vosotros sois tan desagradables que en el monte... ¡Fuji! Inexplicable. ¿Cómo la acabo cuando menos se los peran? Yo solo como peras y a estos le exesaspero que no veas. Y a estos los pomelos se los pelan. ¡Parecen dos Pokémon de novena! De novena, un tema del Denon, de esos que no suenan en mis carteleras. ¡Y tienen la apariencia como el Denon de novela! ¡Novena! ¡Opera! ¡Denos denominadores, quema! ¡Observad que yo es la quema de brujas con tu jabuena! ¡Tu jabuena y tu bisabuela! ¡Cabrón mío! ¡Yo, mi bisabuela! ¡Estos son dos tigres contra dos caseras! ¡Sálvase quien pueda, te cambias de acera! ¡Yo soy un autocrásico de la era noventera! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo habian hecho antes! ¡Sí, sí, sí! ¡Te disparo con los tanques! ¡Cuidadito el que tengas delante! ¡Porque hoy Juan mandó calada voy en Bayern! ¡Sí! ¡O voy en Uber! ¡Me da igual porque el taxi lo pague tarde! ¡Sí! ¡No se preocupó! ¡No tenía piernas no para escaparse! ¡Vale! ¡No tenéis piernas para escaparos! ¡Yo lo ha dicho Juanfrán! ¡Así que hilos! ¡Sí! ¡Eso es el pata de tura! ¡Os vais a dos patas para Valencia! ¡Sí! ¡No son patas que perras! ¡Yo puedo ser mal en el pata de tura! ¡Sí! ¡Ello! ¡No te grites para que mierda! En 3, 2, 1, abundancia Si, me cerrar, cae en ambulancia Dame unos por ricos que me llevan la ambulancia ¿Sabes que el triunfo tiene buenas sustancias? Esto y este ipad, el frío es la esencia Dale, dale, lo esencial Ten cuidado, que a mi casa descalzo no entras Porque me he criado en la montaña Vivo entre dos palos y dos piedras ¿Has visto como la cara se me pone roja y la vena se infla? Ten cuidado, que el que no va a puños, el cabrón te pincha El cabrón te pincha por manila Hijo puta, lleva pa' jerimillas Más que picaos, tú un puto friki en pisos picaos ¿Qué? Esto pica pa' el insta Me la pena con un par de huevos Un par de notas que achantan Están mirando pa' el suelo, ¿pensadla? ¡Ya! 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 Para demostrar Ellos que lleváis el like Por vuestros haters ¡Ya! No tengo haters, hermanos Te parto delante como el Undertaker ¡Ay! Que mi estilo es pensantes Estos son silabantes ¡Ay! Lo voy a poner a bailar un balche Sumergir dentro de una balsa de aceite ¡Ay! Hermanos, atan chispas del ambiente Saco ya con quimio a los cristianes leites ¡Ay! No me veas con la cara de calaver Con la lengua como Albert Einstein ¡Ay! ¡Ay! Que pareces que tienes Un síndrome de Headbreaker Tienes un síndrome, lo recojo Yo tengo un solo ojo como un cíclope Mírame si yo te escojo Los ojos se te inflan No me detectan ni los infrarrojos ¡Ya! ¿No te das cuenta? Selecciono la cuenta ¿Qué cifras cojo? ¡Ya! No me gritan porque es tu clica Pero si te picas te arrojo ¡Ya! No me saques de la batalla Que luego el ostión que te voy a dar Va a colgar más que tu medalla Dos patrones y dos tortones Que van a doler como metralla ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! Otra vez cerrojo, pastil Voy a abrir el cerrojo Y voy a encontrar pastil Jero, castil, pastillas color rojo Yo te toso y te vas de aquí Toso verdios Mientras toso verdos Se las saben yo le he puesto algún adverbio La gente se queda en silencio Porque no sabe tu prueba Jarabe, hermano Pa' ver si te quedan menos estéreos Sonando en el esterio Yo no floro el jarabe Pero sí el ribocil Si no le digo al bélico Pásame un other speed ¡Y te! No te recomiendo Una sombra en la noche Va hacia ti Entonces te mato Apulletazo Si quieres Fueras egreyes Pues nos matamos ¡Dale, dale! Estoy dándote Tranquilito Porque ya te mata el Nacho Porque ya te mata el Nacho Me mata el Nacho Yo te voy a hacer fuga de gas Y dale el doble de gaspacho Esto es la función La defunción Y hago función de cartapacio Mores por desahucio O por cansancio Hermano Expando el tiempo Como Rafael Sancio Tienes toda la cara De que entro Te solo sé Que estuviste en silencio Cambio ¿Pero qué coño Tienes tú Parecido en su cara Con esa pedazo calva Y parada Te fumó Media yoto Chico E yo Eres un medio mierda Hermano E yo Me humilas pinta Temblando Porque os ganan Otro nadie ¡Cambio! Con reputaciones Otro por culo A tuya repulsa Cambio Exactamente Soy con miedo mierda Si el reconocimiento El tiempo no lo alberda Me lo gozo Como un trozo ayer de hierba ¿No estarías orgulloso Puto envidioso de mierda? Tú eres un don aire Y esos aires de grandeza Que te pesan Cuadros bailes la cabeza No sé Me deja de aire Y mis aires pesas Moviendo el castillo De naipes Empiezas Cambio Chismo Viéndolo en piezas No te has creado en esténico No hables de realeza Porque ahí Cabe cualquiera Pero esta cara No la vas a ver En una cámara Ni aunque me paguen Y en mi chile ¿Quieres de mi leche? ¿Tienes cara de rap En elche? Sí Pélico, gitano ¿A que esto todo es nache? Cambio Arrache Tendrás cojera Y te pongo ojeras De mapache Esta cara de parguera Que parece la de una granjera De los apalaches Te voy a arrancar el ojo Y la mano Y luego a poner un garcio Y parche Perdón por pisarte Luego llamo al otro Solo pa' que te despache Que me va el pacha Si tengo el cinturón Y una tana en mano Tengo tu placa en casa Debajo la cama Un cuchillo en jamanero Por chicha cerca Dos parguelas Fue la planeta De mi parque Hay que esquipar que yo Me representan los chavales Dos calvos de mierda Pa' su casa Cambio Yo soy calvo hermano Si tengo el pelo Como le he bronzo bronceado Y el malo me lo aclaro Deshago tu facultad Ellos no entienden La dificultad De lo que hago Joder Sporker Valleado estás hecho En el pecho le meto un golpe Y dos desechos torpes Me voy pa'l monte Y creo mi helecho De muerte La suerte es un hecho Cambio La suerte es algo Más que un mérito Que no te diga Que tienes cáncer médico Porque mi abuelo Se fue de eso Y desde eso Le estoy regresando al cielo Pa' que rapearte Claro que es dificultad Porque esto es alicante Y no se basa en pensar Pa' Yo como mucho Me pienso una palabra Y no las que vienen detrás Detrás menudo fiera Decir que la pensamos El mecanismo que tienes Pa' cuando viene alguien de fuera Pa' Por lo tanto entiendo Que eres como una secta de mierda Vale Volabas el cerebro Hermano pongo trabas Y te trabas Y eso es cierto Juanfran Necesitas una escafandra Pa' hacerlo Última Necesitas más Una palabra rara Una escafandra Es que es como Se intular Y se comas y fuesen Un gilipollas Pa' rimarlo Y pa' que le guste Un parto Yaco Estoy hablando real Hermano Que palabra Esta puta en punto No tú y yo No tú y yo Gilipollas Estas malabar Ellos ponle las pegas A tu puta madre ¡Tiempo! Lo tenemos A mi izquierda Seguiré Y Spoker A mi derecha Drew Y Juanfran Decisión 3-2-1 Réplica 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 Cambio 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 De pequeño eras Tu propio deño Pero tu padre Por el opio Te dejó menos bello No me apropio Ni aquello Ellos son muy obvios Cambio Pero qué cojones Dices Que vamos a ser obvios He dicho Dije Gilipollece Tú eres un rando Mi hermano Decir tonterías Yo Ellos son impredecible Pa' tu familia Cambio No eres impredecible No pareces El subsemodo Susceptible Te mando en un autobús Y te lanzo Un obús Eres dirigible Cambio Pero Si me das elixir Me vuelvo el doble De invencible Esto es una paliza Inromplable El nombre os borré Cambio Invencible Invencible de J.C. Reyes La nota la da Segreyes Y tú eres inservible Te mando parar huellas A ver si huelen los simples Y cambio Te va a moler Tú con esa napia Mano media corta Acerca Ellos ¿Dónde vas tú? Si me pones Esas caras Gilipollas Ya me las repites Fuera Y no te va a oír Cambio Sí Te va a oír Me parecen la copia Tú te has visto la napia Que eres el clon de una sepia Entre los dos Sumáis más de catorce denuncias Cambio Por eso De mi padre Noté la ausencia Es muy difícil Hablar viviendo En una urba Cambio Notaste la ausencia Su separación es ausencia No recolectas La información suficiente Y has sacado insuficiente Y has sacado insuficiente en lengua Cambio No has sacado insuficiente en gilipollas Te metes Y no te lo metes por la napia Porque dices que esas cosas no te van Eres un marica No te queremos cerca Última Te metes la chancita Tú no eres un marica Te gustaba de memoria La canción de Mágica Tírate al lado Y hazme el guiar a dos Juanfran to el Mágica Tiempo Tengo a mi izquierda Segreyes a Spoker A mi derecha Juanfran y a Drew Decisión 3, 2, 1 Se le ha llegado a Segreyes Y a Spoker Grido para Juanfran Grido para Drew Grido Grido